La esperanza de ayer se ha tornado en la frustración de hoy la búsqueda del avión de la aerolínea de Malasia lleva ya dos semanas sin resultado alguno. Luis Méndez nos dice de qué hablaban los tripulantes en la última hora antes de despegar y también entrevista a un piloto que vuela la misma ruta. Han estado buscando durante dos días en una remota zona del Océano Índico a 1500 millas de Australia. Las fotografías satelitales de estos dos objetos en el mar trajeron esperanzas de que fueron restos del avión perdido. Pero hasta ahora nadie los ha podido encontrar. Este piloto australiano regresó con las manos vacías después de 11 horas de búsqueda por el mar. En la capital de Malasia el ministro de defensa pidió paciencia. Advirtiendo que la búsqueda topará tiempo y que no se darán por vencidos. Mientras tanto un periódico británico publicó la transcripción de los últimos 54 minutos de comunicación entre el vuelo perdido y la torre de control. La torre le pide que ascienda a 25 mil pies. Los pilotos dicen que sí. Luego le piden que suba a 35 mil, a lo que la tripulación responde estar a esa altura. 10 minutos después los pilotos repiten estar volando a 35 mil pies. La torre les pide que se pongan en contacto con el control aéreo de Ho Chi Minh City en Vietnam y se despide. A lo que el copiloto responde con las últimas palabras. Entendido. Buenas noches. Es uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. ¿Cómo puede ser que uno de los aviones más sofisticados y seguros del mundo desaparezca durante dos semanas sin dejar rastro con 239 personas a bordo? Decimos esa pregunta a un piloto que frecuentemente vuela esa misma ruta. Asia en particular es una de las regiones del mundo donde la industria aérea tiene como nunca un desarrollo y un crecimiento muy significativo. Jorge Sanderland es un piloto de aerolínea, vive en Malasia y el día de la desaparición estaba volando. Nos comunicamos con él por Skype. Las tres reglas básicas en los pilotos cuando existe una falla, la primera es volar, es decir, mantener el control del avión. La segunda es navegar, es decir, tratar de regresar a un lugar en donde pudieras aterrizar. Y la tercera es comunicarte. Esa podría ser la razón por la que los pilotos no se volvieron a comunicar con la torre de control por tener que responder a una emergencia que dos semanas después, cada vez es más claro, no pudieron superar. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.